Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios 17 de diciembre de 1902 Para poder ser víctima es necesaria la unión permanente con Jesús Esta mañana, al venir mi adorable Jesús, le estaba rogando que se aplacara, diciéndole Señor, si no puedo yo sola sostener el peso de tu justicia, hay tantas almas buenas que dividiendo un poco en cada una, resultará más fácil sostener el peso y así las gentes podrán ser perdonadas Y él, y tú, hija mía, no sabes que para que mi justicia pueda descargar sobre alguna alma el peso del castigo de otros, se debe encontrar en posesión de mi unión permanente de modo que todo lo que obra, sufre, intercede y obtiene le viene dado por virtud de mi unión establecida con ella no haciendo otra cosa al alma que poner su voluntad y unificándola con la mía ni mi justicia podría hacerlo si antes no le da las gracias necesarias para poder poner al alma a sufrir por causa de los demás Y yo, como, tu unión es permanente en mí, me veo tan mala Y él, interrumpiendo mi hablar, ha agregado Tonta, ¿qué dices? ¿No me oyes continuamente en ti? ¿No adviertes los movimientos sensibles que hago en tu interior? La oración continua que en tu interior se eleva, no pudiendo tú hacer de otra manera ¿Acaso eres tú o yo que hablo en ti? A lo más, no me ves alguna vez y esto no dice que mi unión no sea permanente en ti Yo he quedado confundida y no he sabido qué responder 18 de diciembre de 1902 Jesús la lleva de nuevo a sufrir con él, para vencer a aquellos que quieren el divorcio No apenas me he encontrado en mi habitual estado El bendito Jesús ha venido, pero sufriendo tanto que daba compasión Entonces todo afligido me ha dicho Hija mía, ven de nuevo a sufrir conmigo Para poder vencer la obstinación de aquellos que quieren el divorcio Probemos otra vez Tú estarás siempre dispuesta a sufrir lo que quiero ¿No es verdad? ¿Me das tu consentimiento? Y yo, sí señor, haz lo que quieras No apenas había dicho sí El bendito Jesús se ha extendido dentro de mí Crucificado Y como mi naturaleza era más pequeña que la suya Me ha estirado hasta hacerme llegar a su mismo tamaño Después ha vertido poquísimo, sí Pero tan amargo y lleno de sufrimientos Que no sólo sentía los clavos en los puntos de la crucifixión Sino todo el cuerpo me lo sentía clavado por tantos clavos De modo que me sentía toda destrozada Entonces, por poco tiempo me dejó en esa posición Y me he encontrado en medio de los demonios Que viéndome tan sufriente Decían Hasta el último esta maldita debe vencer otra vez Para que no hagamos la ley del divorcio Maldita tu existencia Tú buscas dañarnos y desbaratar nuestros planes Arruinando nuestras tantas fatigas Mandándolas al vacío Pero te la haremos pagar Te pondremos en contra obispos, sacerdotes y gentes De modo que en otra ocasión haremos que se te pase el capricho De aceptar los sufrimientos Y mientras esto decían me enviaban torbellinos de llamas y humo Yo me sentía tan sufriente Que no me daba cuenta ni de mí misma El bendito Jesús ha regresado Y los demonios han huido ante su vista Y de nuevo me renovó los mismos sufrimientos Más fuertes que antes Y así lo repitió otras dos veces Y si bien estuve casi siempre con Jesús Como me encontraba como oprimida por fuertes sufrimientos No le he dicho nada Solo él me decía Hija mía Por ahora es necesario que sufras Ten paciencia ¿No quieres cuidar de mis intereses como si fueran tuyos? Y ahora me sostenía entre sus brazos No pudiendo mi naturaleza sostener por sí sola El peso de aquellos sufrimientos Después me ha dicho Amada ¿Quieres ver el mal que ha sucedido En aquellos días que te tuve suspendida De este estado? En ese momento No sé cómo He visto la justicia Y la veía llena de luz De gracia De castigos Y de tinieblas Y por cuantos días Habían estado suspendida Tantos ríos de tinieblas Descendían sobre la tierra Y aquellos que querían hacer mal Y hablar mal Quedaban más ciegos Y tomaban fuerza para ejecutarlo Lanzándose contra la iglesia Y las personas sagradas Yo he quedado asombrada Y Jesús me ha dicho Tú creías que era nada Tanto que no te preocupabas Pero no era así Has visto cuánto mal ha venido Y cuánta fuerza han tomado los enemigos Hasta llegar a hacer Lo que durante el tiempo En que te he tenido siempre En este estado No habían podido Después de esto Ha desaparecido 24 de diciembre de 1902 Efectos del sufrir Valor de la soberbia Continuando mi habitual estado Me he encontrado fuera de mí misma Y he encontrado a nuestro Señor Que junto tenía una cruz Toda entretejida de espinas Entonces la tomó Y me la puso sobre los hombros Ordenándome que la llevara En medio de una multitud de gente Para dar prueba de su misericordia Y aplacar la justicia divina Era tan pesada Que la llevaba encorvada Y casi arrastrándome Mientras la llevaba Jesús ha desaparecido Y aquel que me guiaba Cuando llegué a un punto Me ha dicho Deja la cruz y desnúdate Porque debe regresar nuestro Señor Y te debe encontrar lista Para la crucifixión Yo me he desnudado Y he retenido los vestidos en la mano Por la vergüenza Que la naturaleza sentía Y he dicho entre mí En cuanto venga Los dejaré Mientras estaba en esto Ha regresado Y encontrándome con los vestidos En la mano Me ha dicho Ni siquiera te has desnudado del todo Para poderte rápidamente crucificar Entonces lo dejaremos Para otro tiempo Yo he quedado confundida Y afligida Sin poder articular palabra Y Jesús Para consolarme Me ha tomado de la mano Y me ha dicho Dime Señor El sufrir Y él ¿Y qué más? Y yo No sé pedirte Otra cosa que sufrir Y Jesús ¿Y amor? ¿No quieres? Y yo No Sufrir Porque dándome el sufrimiento Me darás más amor Y esto lo sé Por experiencia Que para obtener las gracias El amor más fuerte Y a todo Tú mismo No se obtiene Por otra cosa Si no Por medio del sufrimiento Y para merecerme Todas tus atracciones Gustos Y complacencias El único medio Es el sufrir Por amor tuyo Y él Amada mía Te he querido probar Para reencender En ti Mayormente El deseo De sufrir Por amor mío Después de esto He visto personas Que se creían Algo más Que los demás Y el bendito Jesús Ha dicho Hija mía Quien ante mí Y ante los hombres Se cree alguna cosa Vale nada Y quien se cree nada Vale todo Primero ante mí Porque si hace alguna cosa No cree que la hace Porque puede hacerla Porque tiene la fuerza La capacidad Sino que la hace Porque recibe de Dios La gracia Las ayudas Las luces Por lo tanto Se puede decir Que la hace En virtud Del poder divino Y quien tiene Consigo el poder divino Ya vale todo Segundo Ante los hombres Este obrar En virtud Del poder divino La hace obrar Todo diferente Y no hace otra cosa Que transmitir luz Del poder divino Que en sí contiene De modo que Los más perversos Sin quererlo Sienten la fuerza De esta luz Y se someten A sus quereres Y he aquí Que también Ante los hombres Vale todo Todo al contrario Quien se cree Alguna cosa Además de que vale nada Me es abominable Y por los modos Ostentosos Y refinados Que tienen Creyéndose ellos Alguna cosa Burlándose de los demás Los hombres Los hombres Los tienen señalados Con el dedo Como sujetos De escarnio Y de persecución 26 de diciembre De 1902 Las calumnias Las persecuciones Las oposiciones Sirven para justificar Al hombre Encontrándome En mi habitual estado Me sentía toda oprimida Y con temor De recibir persecuciones Oposiciones Calumnias No sólo yo Pues de mí No me preocupo Porque soy una pobre criatura Que valgo nada Sino Por el confesor Con otros sacerdotes Así que sentía El corazón aplastado Por este peso Sin poder encontrar calma En este momento Ha venido Mi adorable Jesús Diciéndome Hija mía ¿Por qué estarte turbada E inquieta Perdiendo el tiempo? Por tus cosas No hay nada Y además Todo es providencia divina Que permite Las calumnias Las persecuciones Las oposiciones Para justificar al hombre Y hacerlo regresar A la unión Con el creador A solas Sin apoyo humano Como salió Al ser creado Y he aquí Así como el hombre Por cuan bueno Y santo fuese Siempre le queda Alguna cosa De espíritu humano En su interior Como también En su exterior No es perfectamente libre Siempre tiene Alguna cosa de humano En lo que espera Confía Y se apoya Y por la cual Y por la cual Quiere obtener Estima y respeto Así que la providencia divina Hace que sople Un poco el viento De las calumnias Persecuciones Y oposiciones Oh, qué destructora Granizada Recibe el espíritu humano Porque el hombre Viéndose combatido Mal visto Despreciado Por las criaturas No encuentra Más satisfacción Entre ellas Más bien Le viene a faltar Todo junto Ayudas Apoyos Confianza Y estima Y si antes Iba en busca de ellas Después El mismo les huye Porque a donde se vuelve No encuentra más Que amarguras Y espinas Así que Reducido a este estado Permanece solo Y el hombre No puede estar Ni está hecho Para estarse solo ¿Qué hará el pobrecito? Se volverá todo Sin el mínimo estorbo A su centro Dios Y Dios Se dará todo a él Y el hombre Se dará todo a Dios Aplicando su inteligencia En conocerlo Su memoria En recordarse de Dios Y de sus beneficios La voluntad A amarlo Y he aquí Hija mía Justificado Santificado Y rehecha en su alma La finalidad Para la cual fue creado Y aunque después Le convendrá Tratar con las criaturas Si ve Que se le ofrecen Ayudas Apoyos Estima Los recibe Con indiferencia Conociendo por experiencia Quienes son Y si se sirve de ellas Lo hace solo Cuando ve en ello El honor Y la gloria de Dios Quedándose siempre Solo Dios Y Él Y la gloria de Dios Lo hace solo Y la gloria de Dios 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 Gracias. Gracias.